Música Hey chicos y chicas, bienvenidos a mi pequeño rincón en youtube ¿Cómo estáis gente? Espero que estéis genial Y bueno, pues hoy os traigo un vídeo un poco diferente la verdad Porque realmente no sé si es un glitch o algo Y la verdad es que no sé cómo llamarle a este vídeo de nombre chicos Así que no sé lo que habré puesto cuando estéis viendo este vídeo Pero bueno, lo que pasa es que el otro día estaba jugando en este mapa de estación espacial Ahora veis que no hay gente porque he creado una partida privada Entonces bueno, yo estaba jugando y he visto que hay muchísima gente Que es capaz de llegar hasta estos satélites, planetas o como los queráis llamar Vale chicos, entonces hoy vamos a hacer la prueba y vamos a intentar que eso pase ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, muy fácil chicos Vamos a coger esto, vale Y bueno, llegar a la Tierra y a la Luna no creo que sea posible ¿Veis chicos? Mirad lo alto que va, es increíble Vamos a intentar llegar a ver si podemos, va Vamos, no vale chicos, nos matan Pero bueno, vamos entonces a los satélites Como veis los satélites no paran de girar Entonces cuando estemos jugando vais a ver que veis que caemos Entonces vais a tener que estar saltando todo el rato Así chicos, porque si no nos caemos Como va a pasar ahora mismo Vamos a ver cómo nos caemos Vale chicos Nos caemos, ahí hay otro Vale, entonces Ahora vamos a probar otros satélites Y hemos visto ese A ver cuál Ah no, hemos visto ese Vamos a ese Venga, a ver si es posible también Y a ese de vuelta Venga Vamos a ver Uy, creía que ya me caía Este satélite es posible también Pero es muy pequeñito ese Y a ver este Venga, baja, baja, baja También chicos Es que no lo sabía No sé si lo sabíais ya Ahí hay otro Que está un poco más lejos Ay, nos hemos quedado sin Oh, 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 oh Uy, nos hemos muerto Nos habíamos quedado sin Sin el gadget Pero sí, ese también se puede Porque he visto gente subiendo Así que si no lo sabíais chicos Pues ya lo sabéis Porque yo no lo sabía Realmente A ver Ala, ¿dónde ha apuntado ahora? Oh, ala, ¿lo habéis visto? Vale Vamos allá Y sí chicos Efectivamente podemos volar En los satélites Bien En la luna y en la tierra No, por eso Pero los satélites sí Está bien saberlo Vamos a ver ese Que queda en 30 segundos rápido Qué bonito el cielo, ¿eh? Y sí chicos Efectivamente Así que podemos Y aquí es un Un buen sitio Como para utilizar El francotirador Y bueno Eso es todo por hoy Ya sé Ha sido un vídeo un poco corto Pero bueno Os lo quería enseñar chicos Así que espero que os haya gustado muchísimo Darle un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Bye Adiós Adiós